Buenas tardes, hoy vamos a hacer una entrevista a la banda Evil Impulse, una banda de Groove Transmetal de Ciudad Real, que están presentando su disco The Brotherhood, el cual ha sido grabado durante el confinamiento. A mi vera está Ro Sierra, que dirigirá lo que es la entrevista, y servidor Dani, que también la acompañará y os hará también un par de preguntas. Así que encantado, y si os podéis presentar lo primero, cada uno. Buenas, yo soy Antonio, vocalista. ¿Qué tal todos? Javi, batería. Yo Dani, guitarra. Encantada. Pues empezamos la entrevista. A mí me gustaría deciros, he leído en varios medios de comunicación especializados, que se han hecho de vuestro mismo trabajo, de Brotherhood, y las críticas son especialmente buenas. ¿Os esperabais que se ha cogido? Pues hombre, siempre que se ha sacado un trabajo nuevo, siempre tienes esa expectativa, ¿no? De cómo la gente lo va a coger, pero desde luego está desbordando cualquier expectativa, porque la verdad es que las críticas están siendo muy buenas y la gente nos lo está pidiendo. Vamos, o sea que muy contentos desde luego por la acogida que está teniendo, que para nosotros es una sorpresa. Porque nunca sabes, cuando sacas un trabajo nuevo siempre está la duda de cómo va a encajar en la gente, si va a ir bien o no va a ir bien. Pero nosotros desde luego estamos contentos con el trabajo que hemos sacado y la verdad es que muy contentos con el seguimiento que está haciendo la gente. Lo menos por mi parte. Sí, desde luego. Desde luego, yo pienso igual. Yo estoy un poco... A ver, yo soy el nuevo de la banda. Bueno, Dani también. Dani es más bebé que yo. Si llevas un año, cachondo. Sí, pero bueno, al final es el primer disco que grabo con ellos y tenía un poco ese miedo, ¿no? A ver cómo funcionaba. Y encima se te complica porque con el estado este de alarma, pues nos tocó aprender muchas cosas y en la distancia, que es una situación muy especial. Entonces, bueno, la verdad es que estamos... Ha salido redondo. Estamos muy, muy, muy contentos tanto en el resultado como en el acople que hemos tenido otros de esta manera. ¿Y Dani? Yo, desde luego, que si yo no... De hecho, me confirmaron que entraba en la banda justo cuando empezó el estado de alarma y ahí es cuando nos pusimos a trabajar y muy contentos. La verdad que los resultados son, para mí, muy buenos al confinamiento. Y las críticas... Yo me estoy quedando impresionado con lo que estoy leyendo. Estoy leyendo de las reviews, de las páginas especializadas. La verdad que me estoy quedando boquiabierto. Muy contento. ¿En qué diríais que se diferencia este trabajo del anterior para que todos esos medios especializados digan que es el más contundente y el mejor de vuestros trabajos? A ver, yo creo que es un poco el aporte de cada uno. Y un poco las ganas de evolución. No nos hemos movido un poco de la base, de la base de Bruce, la base de Trash, la base metal, en definitiva, ¿no? Pero el aporte de los dos miembros que hemos entrado últimamente, pues, junto con lo que un poco ya tenía, ya tiene la base del grupo, pues yo creo que ha sido lo que ha hecho un poco más, más diferencias respecto a otros trabajos, ¿no? En este caso, la forma de tocar la batería no puede ser la misma. La forma de composición se ha acoplado a la batería y la batería se ha acoplado a la forma de composición. La forma de cantar se ha acoplado un poco al resto. O sea, al final ha sido un proceso lógico y que ha salido solo. Y eso es lo que yo creo que el resultado, pues, está a la vista. No, no, no... Es una evolución lógica y inteligente, creo. Yo creo que... Yo, por mi parte, yo creo que a lo mejor una diferencia. Yo creo que... Yo, la verdad, es que no veo... Todos los trabajos me gustan. Porque cuando uno tiene un grupo, yo creo que todos los trabajos en los que has hecho gustan. Lo que pasa es que, bueno, este, sí es verdad que ya hace tiempo que queríamos un poco darle una vuelta de tuerca a lo que es el sonido. Hacer un sonido, se puede decir, más actual y más gordo. Pero, bueno, yo creo que, como ha dicho Javi, la sistemática sigue siendo la misma. Lo que, bueno, hemos evolucionado. Hemos querido un poquito dar ese pasito para adelante para intentar darle un sonido más... más gordo, diciéndolo un poquito así simple. Y yo creo que esto, a lo mejor, es lo que la buena acogida que está teniendo, sin menospreciar a trabajos anteriores. Porque cada trabajo yo creo que sí que, aunque la base sea la misma, siempre queremos darle un caíz diferente. Y más con la entrada de Javi, con la entrada de Dani, que, como ha dicho Javi, pues bueno, aportan cada uno, aporta su trabajo. Y creo que eso es lo que diferencia un poco a trabajos anteriores. Yo, respecto a los trabajos que tiene Ivor Impulse en la web, he de decir que, para mí, mi favorito es el Husband, Husband Akir Hu, y luego de Brotherhood. La verdad que, yo creo que las ganas que le hemos puesto a este nuevo trabajo y la forma de grabarlo no es en especial. Y además que... sí que es cierto que hay alguna canción que cambia y que es bastante bruta. Entonces, si tendría que decir por alguno, sería el Husband Akir Hu. Los tengo aquí. Los tengo aquí. Ahora que mencionas el disco de Husband Akir Hu, se tuvo que editar, creo, hasta 5 veces por la alta demanda que tuvo. Este nuevo disco de Brotherhood ha salido a la venta, creo recordar que ha sido a primeros de agosto, ¿verdad? ¿Cómo se ven las ventas? ¿Esperáis que tenga tanta tirón como tuvo la anterior? Pues, vamos por muy buen camino porque hemos sacado una tirada limitada y prácticamente se está vendiendo todo. O sea, que la verdad es que, como hemos dicho antes, la expectativa está ahí, pero estamos viendo que cada día ha pedido, 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 pedido. Eso es porque a la gente le está gustando y, bueno, a nosotros, pues bueno, contra más mejor. No vamos a mentir. Entonces, la verdad es que esperamos, esperamos superar, superar esas 5 ediciones que hicimos con Jugona, que sería la hostia, la verdad, sería la hostia. Pero bueno, yo creo que pasito a pasito, pero las ventas están yendo, la verdad, es que muy, muy, muy bien. Muy contentos. Sí, desde luego. Yo estoy sorprendido en ese sentido. Estoy bastante sorprendido porque, como bien dice Antonio, cada día un nuevo pedido, nuevos pedidos. Estoy bastante sorprendido. Pero creo que sí va a tener más tirón incluso que el anterior. ¿Y tú, Javi? A ver, es que estamos un poco con el cándico del COVID. Al final, la carretera también importa. No solamente es un poco la venta online. La venta online se ha reforzado precisamente por eso, porque ahora no se dan conciertos o se están empezando un poco a ver ahora los bolos en ciertas salas. Y en los bolos también se venden merchan, se venden discos. Entonces, bueno, se ha hecho una tienda online mejor que la que había. Se ha reforzado un poco el marketing interno, digámoslo así. Y, bueno, la verdad es que las ventas con el hándicap del COVID y de que no estamos tocando casi nada en ningún grupo en España, pues yo la verdad es que también estoy bastante sorprendido. La primera tirada se ha ido de las manos. Ha sido súper rápido. Ha sido cuestión de días. Entonces, bueno, esperamos que siga así. También agosto es un mes flojo. Entonces, bueno, vamos a esperar a septiembre. Pero si la línea sigue así, la verdad es que muy contentos. Gente, algo queda, algo queda. Así que venga, daros prisa, daros prisa, que los podéis llevar bien fresquitos. No, lo quitan de las manos. Hay que meter aquí una cuñica, una cuñica publicidad. Estamos hablando de siete temas, seis temas propios y un cover de la canción de Pearl Jam, Even Flow. Creo que la primera opción era la de Kids That My Heart de Motley Crue. Porque habéis decidido la de Pearl Jam. ¿Significa algo especial para vosotros? Pues la verdad es que sí que estaba previsto que fuera Kids That My Heart. Pero yo, una vez hablando con Víctor, le dije, yo creo que deberíamos desmarcarnos, a lo mejor hacer una versión de una canción que está orientada más en el heavy metal. Don Lee Crue es más orientado a heavy metal que a lo mejor pueda ser Pearl Jam. Digo, ¿por qué no hacemos una versión de algún grupo que no esté encasillado en un heavy metal clásico o en el metal? Y a mí siempre, Even Flow, no sé por qué, yo creo que a nosotros dándole el rollo nuestro, yo creo que quedaría muy bien. Y la verdad es que ha sido una sorpresa. Porque a la gente le está gustando y cuando vimos el resultado final dijimos, ya chapo, aparte que hemos respetado lo que es un poco la versión original, pero le hemos dado la fuerza, la contundencia, Javi le ha metido muchísima más batería, entonces se han metido mucho más riff, pero se ha respetado lo original. Entonces, bueno, yo creo que se ha quedado, la verdad es que se ha quedado, estamos muy contentos. De hecho, hay una versión diferente de un grupo de heavy metal, aunque bueno, Pearl Jam es un grupo de rock duro, entonces... Pero bueno, alejarnos un poquito de hacer versiones de grupos de heavy metal. Javi se ríe, cabrón. Hay una necesidad de esa canción porque yo les propuse, lo tengo que decir, les propuse hacerla un poco más rápida de la velocidad original. Y además fue uno rotundo, no, no, tío, hay que respetar un poco la velocidad, hay que respetar un poco la dinámica de esa canción. Entonces yo cuando me dijeron que no había más rapidez dije, pues le vamos a meter cera de la buena al medio tiempo. Sí, de hecho, me acuerdo de cuando estuvimos grabando en casa, que fue un poco caótico, un poco caótico. Pero cuando yo vi los resultados y dije, ostias, pues sí. Además que es lo que han dicho mis compis. Keystar Bajar ya era una versión muy típica, muy enfocada al heavy metal, entonces hacer una canción a nuestro rollo, con nuestro sonido de una banda como Pearl Jam, vamos, yo lo considero un acierto. Yo tengo ganas de escuchar ese tema porque normalmente una banda así de vuestro rollo no hace, digamos, esas versiones a su manera, digamos, que es un estilo totalmente diferente, ¿no? El grans, el rock alternativo. La verdad que me ha gustado mucho cuando he leído que habéis hecho una versión de Pearl Jam que me ha llamado bastante la atención. Tengo muchas ganas de escucharlo. No, la verdad es que la gente se está quedando un poco picuetas por el tema de eso, por lo mismo, de Pearl Jam, y la verdad es que la gente que lo ha escuchado dice, coño, dice que suena de puta madre. Claro, claro. Entonces, bueno, es un acicate más como para seguir trabajando y, bueno, quién sabe si la próxima sea una de Isabel Pantoja, por ejemplo. Ahí lo dejo. O lo trae algo en tu terreno. Puede ser, ¿eh? No lo descarto. Y, bueno, ¿qué nos podéis contar más de lo que es, de cómo se funciona vuestro último disco, The Brotherhood, ¿no? Lo que es la composición de las letras, en qué os habéis basado, digamos, también la carátula, la ilustración, ¿no?, de la portada. ¿Qué os podéis contar al respecto, ¿no?, y sobre todo la producción, ¿no?, que lo lleva al bandino, ¿no?, también que me podéis contar de todo este trabajo que habéis llevado durante el confinamiento. Bueno, pues, en primer lugar, la producción, porque se ha dedicado más a lo que es la mezcla y el máster. La producción sí que aquí, nos falta aquí a Víctor, que es el que, el compositor, ¿no?, el mayor compositor del grupo, que es el que crea los riffs y, bueno, y también letrista, igual que yo, aunque, bueno, yo he metido menos letras. Y, bueno, él va metiendo, él nos va pasando, sobre todo en este confinamiento que hemos estado cada uno en casa y, bueno, ya hemos podido trabajar cada uno en ordenador. A algunos les ha costado más que a otros. Por ejemplo, aquí se ríen, se ríen. El Cubase me ha vuelto loco un poco. Y, bueno, creo que eso, Víctor nos ha ido metiendo temas y ahí, a partir de ahí, pues, bueno, Javi ha ido metiendo la batería y hemos seguido un proceso, ¿no? Bueno, riff, batería y ya, bueno, que Pedro metiese el bajo. Y ya, pues, bueno, por consiguiente arreglos se hizo una primera maqueta, una preproducción para, bueno, para, bueno, saber, escuchar nosotros los temas, qué es lo que le podía pedir, qué es lo que no le podía pedir, a la voz que le puede pedir, arreglos de guitarra. Y, bueno, la verdad es que en el confinamiento, la verdad, es que ha sido fácil, porque estando en casa teníamos tiempo de sobra como para hacerlo. Entonces, yo creo, la redondez del disco, yo creo que viene un poco en base a eso. Y, bueno, decir, pues, bueno, pues que mis compañeros sigan hablando. Ya está, no voy a hablar yo solo, no voy a acaparar yo aquí todo el rollo. Yo, de hecho, me acuerdo que muchas veces para hacer los arreglos y para cogerlos solos, cuadrar las partes, muchas veces, Víctor y yo hacíamos videollamadas, que era un poco caótico, la verdad, porque, bueno, Skype se colgaba bastante y es que muchas veces no se escuchaba la guitarra. Entonces, fue, digamoslo, un trabajo duro, un trabajo duro, que se escuchas a la guitarra y, bueno, ya luego los arreglos, pues, íbamos poniendo ideas sobre la mesa. Y tocábamos algo y, oye, ¿qué te parece esto? Como un ensayo, pero por videollamada. Porque videollamada fue un poco más difícil, pero al final lo hablamos todo, lo trabajamos todo y... Para mí fue sencillo, por lo que dice Toño también, porque teníamos tiempo, estábamos en casa todo el día. Y, de hecho, a mí personalmente me vino muy bien, porque es cuando más sé que había empezado a dar algo, a lo que es la guitarra, la música en sí. Bueno, ahora va a hablar el que tiene hijos, porque es que eso del tiempo es un poco relativo. A ver, el estado de alarma trajo consigo muchas cosas. Recluirte en casa, ver la vida de otra manera, desde que te levantas hasta que te acuestas. Entonces, bueno, pues, imagínate, al final la idea de un grupo es, juntas en un local, tienes unas ideas, construyes una parte de una canción, las juntas con otra. Es como ha funcionado siempre. Entonces, al final, pues, eso lo tienes que hacer, pero lo tienes que hacer en la distancia. Ahora te mando un riff, mira a ver si te cuadra la batería, la base de la batería a ver si os cuadra a todos. O sea, es como pedir consejos siempre o pedir permiso. ¿Esto es jugar a todos? Sí, venga, pues seguimos para adelante. Y al principio es jo duro, pero bueno, luego ya le coges el rollo y, coño, que hicimos seis canciones. Me parece que las hicimos y terminadas, además. ¿Dónde está el tiempo que fue? O sea, era invertir tres, cuatro horas diarias, el tiempo que teníamos. Pero no solamente para componer, sino para aprender a manejar cubase, aprende a editar un poco las baterías, por si se te ha ido algún golpe. O sea, fue durete, ¿no? Pero bueno, luego al final iba, la verdad es que iba rápido. De todas formas, Víctor tenía claro cómo tenían que ir los temas, cómo tenía que sonar y eso también te da facilidad a la hora de desarrollar un poco que alguien te marque la pauta en que tiene que sonar. Aunque bueno, aquí hemos aportado todos, pero siempre es bueno, siempre es bueno que haya alguien que ya tenga claro antes del final, que sí que tenga claro cómo quiere sonar, cómo quieren ir los temas. Y bueno, y como ha dicho Javi, seguir pasando, pasando y todos los días grabando una toma y grabando otra y diciendo, bueno, pues esto me gusta más, esto me gusta menos. Y la verdad es que al principio ha sido un poco caótico, pero luego yo creo que ha sido un poco divertido, ¿no? Y expectante a la hora de decir, oye, ya tengo esto, grábame las voces a ver qué sale, tal. La verdad es que ha sido divertido y gratificante ver el trabajo hecho. Además es lo que dice Toño, en ese sentido, en la composición, Víctor, ha sido un poco el guía, ¿no? El líder un poco de cómo se empezaban, sobre todo, a construir las cosas, porque las bases son suyas. Entonces, bueno, pues luego ya una vez teniendo la base en la cabeza, pues la siguiente fase era un poco meter la batería, las bases, para ver cómo quedaban. Luego empezaban los arreglos, las voces, las letras. Ha sido bonito, la verdad. Ha sido duro al principio, como dice Toño, pero ha sido bonito. Y Víctor es que es un campeón en ese sentido. Entonces, ha sido fácil. Él siempre estaba detrás de todo. No puede estar aquí, pues le tendremos que rendir un pequeño homenaje. Bueno, es que hemos aprendido todo. Y a Pedro, que no está tan poco. Pero es que más calla. ¡Va por ti! Y mandamos un saludo desde aquí a vos. Entonces, bueno, luego a partir de que ya, para continuar un poco como habéis preguntado por el tema de Al, al principio de empezar a hacer maquetas, sí que Al ya se había puesto en contacto con nosotros. Bueno, Javi ya le siguió un poquito más, siguió en contacto con él. Vimos un poquito los trabajos que tenía y nos sorprendió, nos sorprendió el trabajo que tenía allí. Y, aparte, bueno, contactamos con más para mezclar, para hacer pruebas y al final nos quedamos con Al y la verdad es que es muy contento. Yo creo que el trabajo ha sido redondo y la verdad es que el tío se ha metido de lleno en el trabajo de la banda todos los días. Y fíjate, fácil. O sea, estamos hablando de un chaval que está en Italia, pero ahora mismo como todo funciona en internet, online, ha sido totalmente sencillo con él. Y, bueno, y a la pista está, que nos ha sacado un sonido brutal, brutal, brutal. Entonces, si mis compañeros querrán añadir algo más. Yo, a ver, yo, el tema de Al, creo recordar que mandó un mail, ¿no? Un poco como pidiéndonos que escucháramos un poco sus trabajos. Y había un tema ahí en el playlist, en su página web, que, joder, sonaba eso. Y, bueno, de hecho, recuerdo la primera prueba que nos mandó, porque hicimos, como dice Toño, hicimos varias pruebas con varios productores. Y al escuchar la primera prueba hubo que cambiar cosas, porque, por ejemplo, los timbales sonaban un poco agudos. Pequeños detalles, ¿no? Pero cuando escuchamos la primera prueba, yo creo que ya todo el mundo tenía esa idea o esa idea preconcebida de este tío tiene las de ganar. Y la verdad es que el trabajo es espectacular. Para mí ha sido espectacular. Porque le ha dado un toque, no el típico toque transmetal de toda la vida, le ha dado modernidad, le ha dado contundencia a la música. De todas formas, también quiero añadir que, por muy bien que suene todo, por muy bien que alguien te pueda mezclar y te pueda masterizar, perdón, también lo que nosotros queremos hacer son, primero, nos tenemos que centrar en los temas. O sea, en que los temas puedan funcionar, en que los temas enganchen, en que los temas se queden aquí. Porque yo creo que es muy importante que la gente, cuando escuche un tema y a una persona que se le quede aquí, creo que ya es una victoria. O sea, que yo y aquí valorando un poco lo que está diciendo la gente, es que, joder, es que es imposible valorar cuál es el que mejor, porque enseguida se te va, o estás todo el día repitiendo el estribillo. Entonces sí que nos centramos un poco primero en sacar primero el tema, el que el tema pueda funcionar, el que el tema pueda enganchar, el que el tema nos guste, porque yo creo que es importante que el músico esté contento con lo que hace. Y yo creo que cuando ya tienes un tema bien hecho y ya estábamos con una persona actual que se ha inmigrado, todo ha sido un punto. Entonces, contentísimos y solo hay que vernos. Es la alegría, el grande siente. No, nada. Simplemente sí, me sorprendió mucho el sonido que llevó a sacar a la banda menor, ya que las guitarras estaban en la mina, los que son los solos, porque yo solo era el solo. El sonido que les saco, y a todas las guitarras, y a las copias, y a las causas, me sorprendió muchísimo. Sorprendió muchísimo el sonido en el plástico. Y a día de hoy me sigue sorprendiendo. Bueno, pues recientemente la banda ha tenido dos incorporaciones nuevas, que es tú Dani a la guitarra y tú Javi a la batería. Normalmente cuando guitarristas que tienen una trayectoria profesional anterior, tienen su propio estilo, tienen una esencia, que se fusiona con la del grupo en el que entran a trabajar. ¿En qué habéis notado, qué han aportado? Yo creo que tanto Javi como Dani, creo que la palabra que yo puedo decir a la entrada del grupo creo que es ilusión, que es lo más importante. Entonces, han tenido ilusión en estar con nosotros, han tenido ilusión en trabajar con nosotros. Bueno, Javi ya ha estado rodando con nosotros en varios conciertos, entonces se ha dado tiempo más a trabajar con él en directo. Pero yo creo que los dos es ilusión y sobre todo trabajo, porque es importante, ¿no? No solo que entre alguien y que te aporte. Entonces, yo creo que tanto Dani como Javi aportan. Y cuando dos personas aportan, todo es bastante más sencillo. Perdón, porque cada uno se preocupa un poco de todo, pero yo creo que trabajo, ilusión, yo creo que por mi parte sería mi palabra con respecto a la incorporación tanto de Dani como de Javi. Me debéis una cerveza, los dos me debéis una cerveza, por lo bien que he hablado. Por suerte Javi ha podido tocar en directo con vosotros, pero yo la verdad que me he quedado con las ganas, me quedé con las ganas cuando entré. O sea, me quedé con las ganas de las fechas que había y también de los ensayos. O sea, tengo unas ganas horribles de grabar con vosotros y cuando más ganas le he puesto a lo que es la música en general, porque he salido desencantada de otros proyectos que he tenido y aquí sencillamente es que me siento a gusto. Es que me siento como una familia, como una hermandad. Y al cabo, pues también lo que dice la propia banda, lo que la banda significa, la unión, la fuerza, la contundencia. Yo estoy muy cómodo y la verdad que ojalá pudiera aportar más y seguir aprendiendo y enseñando. Bueno, pues no le quedan novatas a este. Se está librando por lo que se está librando, pero le quedan novatas a este. Miedo me dais, cabrones. Perdona, Javi. Lo mío fue un poco, a ver, yo me lo propusieron estando de vacaciones y bueno, pues al principio les dije que no, porque me imponía mucho. Evil Impulse al final es un grupo que tiene nombre. A ver, no es el típico grupo hiper mega famoso español, pero es un grupo que tiene una carrera muy sólida, muy... Joder, ya tenían tres discos, había que aprenderse bastantes temas. Yo venía de no ser muy constante con la batería, porque además el estilo que estaba tocando con mi anterior grupo era un estilo totalmente diferente y requería mucha menos técnica. Y bueno, cuando accedí, la verdad es que estar en Evil Impulse es tener que hacer un esfuerzo diario, ¿no? No esfuerzo, porque al final lo sientes y te sale solo, pero tienes que estar tocando batería, mirando canciones... Al final date cuenta que son cuatro discos, entonces siempre hay que elegir algunos en list. Y eso fue en agosto del año pasado, pues había ya mucha previsión de conciertos, entonces la verdad es que tuve que acelerar muchísimo, pero mira, a la vista está que encantado. En vuestro Facebook he visto que estáis haciendo como un sondeo para la posibilidad de hacer un concierto en streaming. ¿Lo veis realmente como una alternativa viable? Y cuando digo viable también me refiero a rentable. A ver, eh... Rentable... No sé, no sé. Se ha barajado por el hecho de hacer algo, de ofrecer a la gente algo. Pero yo sinceramente creo que, y en mi opinión personal, creo que si todos los grupos o toda la escena nos vamos a ir siguiendo a hacer conciertos online, ¿en qué va a quedar un concierto en vivo? ¿En qué va a quedar una sala? ¿En qué van a quedar los técnicos del sonido? Entonces sí, ahora mismo sí por la situación en la que estamos, pero... Yo personalmente no es una cosa que yo me guste mucho mayormente por eso, porque yo creo que primero hay que reivindicar que, yo que sé, que haya... O que se ayude más al mundo del rock en este país. Porque si nos acostumbramos a empezar a hacer ya conciertos online, entonces cuando nos tiramos un pie, digo, nos tiramos el tiro en el pie, nos suicidamos nosotros. Pero bueno, se ha barajado porque está la posibilidad de hacerlo, porque claro, queremos tocar, queremos ensayar y queremos ofrecer los nuevos temas a la gente. Entonces, bueno, hay muchas cosas, porque no es llegar, poner los cacharros, venga, tocar, no hay muchas cosas, si se hace, se hace bien. Pero soy partidario a medias, a medias. Entonces, bueno, se ha hecho la encuesta, la gente parece receptiva, y bueno, hablaremos entre nosotros a ver qué tal. Y si se lleva a cabo, pues lo daremos ahí de puta madre. Pero vuelvo a decir que si en todo nos vamos a acostumbrar a conciertos online, esto, conforme está, y el poco apoyo que tiene la escena del rock en este país, la vamos a matar del todo. Y ojo, es una opinión personal. Pero si la gente más se quiere que hagamos un concierto online, lo valoraremos y posiblemente se dé. Al final, también importa la opinión de los seguidores de Impulse, y yo en mi opinión personal, pienso que, como bien dice Toño, no deberíamos de terminar de matar la escena. O sea, quiero decir, ya estaba bastante jodida a día antes del estado de alarma. Yo creo que hay que seguir haciendo conciertos en vivo. O sea, al fin y al cabo, un concierto online es como ver un videoclip o un streaming de un festival. ¿Puede ser rentable? Pues es que es muy relativo. Es muy relativo. Depende del equipo que necesites, depende de cómo te lo montes. Obviamente, si te lo quieres montar bien, podría ser, ¿no? Tienes que invertir también. Y a día de hoy no sabes si se puede recuperar o si se puede recuperar o invertir. Entonces, es algo muy relativo, la verdad. Como... Mayormente porque bandas como la nuestra no tenemos un respaldo económico de alguien de detrás. O sea, el respaldo económico son las ventas que tengamos que hacer y poco más. Entonces, bueno, como dice Dani, se valorará todo eso, pero ahí está. Lo hemos dejado ahí. Parece que hay gente que es receptiva, otra gente que sí que le mola la idea. Lo valoraremos todo en su día. Pero bueno, a ver... Javier, ¿qué opina de todo esto? Qué duda cabe que al final la esencia del metal es sudor y lágrimas. Al final, un concierto de metal es estar ahí en el corro y conexión con el público. Y la conexión es física y un poco el ambiente que se crea en un bolo. Eso no lo vas a tener en online. Pero al final también tenemos que ser conscientes que estamos viviendo una situación muy peculiar. Entonces, bueno, tenemos que ofrecer algo. Y al final no es nuestra idea predilecta de los directos, porque no lo es. Pero al final tienes que ofrecer tu música a la gente y la única manera y la manera más responsable ahora mismo es hacerlo online. Eso es así. Efectivamente. En esta ronda de entrevistas que estamos haciendo en Sevilla Metal, desde que el coronavirus hizo entrada en nuestras vidas, a mí me gusta preguntaros a los músicos qué haríais para mejorar vuestro branding. Es decir, de la noche a la mañana, muchas personas que se dedican a la música en directo, no solo músicos, sino como decíamos, técnicos de sonido, promotores, se han visto o bien en el paro o bien con los ingresos drásticamente enmermados. ¿Qué propondíais vosotros para mejorar esa vulnerabilidad que tiene vuestro sector ante situaciones? Yo propondría que de una puñetera vez el mundo del rock en este país se le tomara en serio. Empezando por ahí. Si no se le empieza a tomar en serio, si no se empieza a indagar de que aquí hay musicazos en este país, no hace falta irnos al extranjero para ver grupazos. Aquí en este país hay grupazos de rock, hay grupazos de heavy metal, hay grupazos de metal en general, a los que no se les da cobertura porque no interesa. Todavía estamos en ese cliché del heavy metal, camisetas negras y no se le da esa cobertura. Si no empezamos por ahí, yo creo que difícil va a ser el que… Yo hablo por el mundo del rock porque sí que veo en otros lados se está haciendo otro tipo de eventos que nada tiene que ver con el rock. Si empezamos por ahí, pues yo creo que, joder, igual que si ayuda a otros sectores, yo creo que a este sector se le debería ayudar tanto bandas, salas que van a tener que cerrar, gente que trabaja en técnico de sonido, que van a tener que dejar su trabajo, cerrar empresas. Si por mi mano fuera, sería fácil, pero es tan complicado, pero vuelvo a decir que… Es que se nos tome en serio ya de una puñetera vez, joder, que hay musicazos en este país y no tiene que ser la radiofórmula. Yo creo que es un tema… Ojo, es una opinión, no digo que sea ni mejor ni peor. Pero mira, yo empecé a tomar con 15 años y cuando yo empecé la perspectiva era completamente distinta. Ahora se apuesta por lo seguro y pasa en festivales, pasa en salas, pasa en revistas, pasa en medios. O sea, sí que es verdad que hay medios que apoyan mucho a las bandas nacionales, a las bandas de segundo y tercer nivel, un poco como a lo mejor estamos nosotros, ¿no? Pero también se ve mucho y se ve demasiado que hay medios y promotores y festivales grandes que hacen apuestas seguras, si es que es así. Hay gente que ya lleva consagrada en el mundo del metal muchísimos años y que se les ve año tras año en festivales, que yo no digo que esté mal, porque al final, pues oye, a mí me sirve encantando escuchar, por ejemplo, a Muro o no sé, a Barón Rojo o a Obús, pero lo que sí que es cierto es que no nos podemos anclar a eso. Hay que apostar por la música underground y por los grupos que realmente lo merecen. Y en España, como dice Toño, hay grupazos, hay auténticos musicazos, gente muy original, gente con muchas ganas, con mucha ilusión y en todos los estilos. Lo que pasa es que hay que indagar y hay que apostar por ellos y poniendo facilidades. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Es que es una época un poco complicada. Entonces, si ya lo teníamos complicado antes, imagínate ahora. Aparte de que se tienen que dar cuenta de que, como he dicho antes, hay gente que vive de las salas de conciertos, hay gente que vive de empresas de audiovisuales, de técnicos de sonido, ¿eso qué pasa? Joder, no nos podemos olvidar de toda esa gente, que al fin y al cabo, si no existe esa gente, nosotros tampoco tocaríamos. Entonces, lo que digo, que primero que se nos tome en serio y a partir de ahí, joder, que se ayude un poco al gremio, que se nos tome en serio en este país. Joder, el rock y el heavy metal, que hay mucho y bueno. Aparte de, como ha dicho Javi, las bandas, las bandas, hay muchos buenos técnicos, ya hay muchas buenas salas pequeñas que luchan día a día. Entonces, joder, si tuviéramos la solución, sería la hostia, pero lamentablemente yo creo que la solución viene de arriba y ahí lo que interesa es, lo que interesa y todos ya lo sabemos. Yo si pudiese apostar por algún cambio que te haya que haber, sería apostar por los conciertos en directo a pesar de lo que hoy. Creo que muchos festivales y muchos conciertos que se han cancelado tienen muchas medidas, muchísimas medidas como el control del fútbol, la distancia entre sillas, que tienen muchas medidas. No tantas como otros festivales de otro tipo de música, que no las tienen y se siguen celebrando. Entonces, parece ser que uno de mis compañeros es que se nos persigue, se nos persigue. Y hablando del resto de los técnicos de sonido, de espectáculo, etc., coño, al fin y al cabo es su pan de cada día, viven de eso. ¿Y qué pasa en el futuro? Porque al parecer esto se va a quedar bastantes años. Yo, de hecho, creo que hasta 2022 no va a poder normalizarse el ámbito, sobre todo, del rock y el metal en este país. Al final, el resto de menudo es un poco apostar por la cultura. Es que es infinitamente fácil. Y en este país yo creo que no se apuesta lo suficiente por la cultura. Ya no solo por la música, es un poco por la cultura en general. Eso es. Hay que apostar más por ello. Es así de sencillo. Y hablando del confinamiento, ¿cómo habéis llevado, digamos, todos estos meses encerrados? ¿Y qué pensáis? Porque ahora se está hablando con este tema de los rebrotes, de un posible encierro o un posible confinamiento de nuevo. ¿Qué pensáis al respecto? Pues mira, te lo voy a decir en dos palabras, en tres palabras. Hasta los cojones. Así, básicamente. Hasta los cojones. O sea, al final es la libertad de una persona. Y somos conscientes, somos adultos y tenemos que hacerlo porque es la única manera de volver a una normalidad, ¿no? Y de ayudar a no propagar los contagios. Pero, a ver, mentalmente, pues imagínate. Esta gente que no tiene hijos, bueno, pues al final tiene ciertas libertades, ¿no? Pero tú imagínate con dos chicos pequeños aquí. Pues al final es que no tiene ni pie ni cabeza. ¿Qué pasó en mayo, junio, cuando nos dejaron un poco salir? Pues que a su doma y gomorra, todo el mundo por las calles, quedando con las familias, ¿no? Pues al final es que eso lo que refleja es que la gente no quiere estar encerrada en sus casas. Y quiere vivir y quiere salir y quiere ir a conciertos, quiere quedar con los amigos. Nosotros como grupo queremos tocar, queremos vernos. Pues mal, básicamente. Vamos, yo por lo menos, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, pues al final tu tiempo le inviertes en otras cosas. Pues en tu instrumento, en tu familia, de una manera recluida, pero lo inviertes. Pero es que la gente, o sea, la sociedad necesita salir de sus casas. Es que es evidente. Yo en mi situación personal, la verdad que el confinamiento lo he vivido bastante bien. O sea, bastante positivo todo. Porque me ha servido. A mí por lo menos me ha servido para aprender a estar solo también. Para aprender a hacer más cosas en casa. Yo era una persona que nunca, nunca jamás paraba por casa. Siempre venía a casa para dormir. Y a mí me ha venido bien pues para centrarme un poquito. Sobre todo, como ya os he dicho antes, en Every Impulse, en la música en general también. Y en otro tema, en otro tipo de cosas. Por ejemplo, la edición de vídeo, la edición de... O sea, aprender un poco de todo, ¿no? Aprender un poco, algo relacionado con la música. Dentro de la música, como lo que he dicho. La edición de vídeo, la edición del audio, la esterización, tal. Y a mí me ha venido muy bien, la verdad. Necesitaba un descanso, personalmente. Necesitaba un descanso y quedarme encerrado en casa. Eres un puto, lo ves. Es que no paras. Claro, de hecho, como ha dicho Javi, cuando ya nos dejaron salir era quedar con los colegas. Tomarse unas cervezas, dar una vuelta y ir con la bici. Daniel es como Tommy Lee, pero en español. Gambitero, es un gambitero. Es gambitero. Y situándonos en un escenario hipotético de que todo sale bien, de que encuentran una vacuna, de que funciona y de que el próximo año, en 2021, se pudiera hacer conciertos. ¿Cómo está la agenda de Evil Impulse? ¿Cómo estaría dentro de esa gira Sevilla, por ejemplo? Sí, por favor. Pues mira, yo creo que es una buenísima oportunidad para que vosotros que estéis allí en Sevilla y conocéis a todo el personal de allí metido en el mundo del metal, nos apoyéis en ese sentido y nosotros estaríamos, vamos, encantadísimos de ir a Sevilla. Además que yo no lo conozco a Sevilla, no he ido a Sevilla todavía. Qué bien. ¿Tenéis alguna fecha ya, algo preparado para este año que habéis tenido que aplazar? ¿Tenéis un montón de bandas que han tenido que desplazar eventos de 2019, 2020 y de 2020 a 2021? Tuvimos que, se tuvieron que aplazar, teníamos, no sé, creo que recordar que eran cinco conciertos a partir de que nos confinaron y cinco conciertos que eran buenos, eran buenos para la banda. Entonces, bueno, eran dos festivales, que quieras que no, al aire libre, ya con buen tiempo, joder, pues, joder, estábamos deseando, pero bueno, dada la situación, pues se han tenido que aplazar. No sabemos, según cómo evolucione esto, si el año que viene se podrán volver a realizar con el mismo cartel, nosotros esperamos que sí, pero bueno, yo que sé, ahí estamos. Y el tema de Sevilla, el tema de Sevilla es que tenéis nuestro contacto y nos llamáis y quedamos y ya está. Sí, eso es fácil. Bueno, que Víctor, que es el que siempre está junto con Carlos, nuestro manager, él está ya dando mail, ya está llamando para ver, claro, para adelantarse un poco al año que viene y poder meter un poquito la cabeza, que es complicado, porque es muy complicado, pero es necesario hacerlo, o sea, hay que hacerlo. Entonces, ya nos conocéis, tenéis nuestros teléfonos de contacto y si queréis que vayamos, llegamos a un acuerdo fácil y sencillo. Para todas las familias. Para todas las familias, es lo que quiero decir. Perfecto. En la crónica de Metal Corner, desde aquí le mandamos un saludo a nuestros compañeros de allí, dicen que vuestra canción Brodehook or Hell es como una creación de un himno para vuestros seguidores. Así que a mí, para finalizar esta entrevista, me gustaría que Dani, por ejemplo, a su guitarra nos tocara un trocito de ese himno. Si me dais un momento que preste la guitarra, me tengo aquí. Dani, pero poco, que tenemos derechos de autor, ¿eh? Poquito, ¿eh? Te ehkä, que汽�, que eres extendido. No, no, no... También, vamos a hablar. También, vamos a hablar. Bueno, pues muchísimas gracias por haber accedido a la entrevista y dedicarnos este trocito de vuestro tiempo desde Sevilla Metal. Queremos deciros que aquí tenéis vuestra casa, que estaremos encantados de atenderos cuando bajéis por Sevilla. Hombre, claro. Cuando hagáis un concierto por supuesto de asistir a él y haceros la crónica. Pues nada, yo por mi parte un placer de conoceros en persona, ¿vale? Desde aquí y deseando de veros porque soy la caña, me gusta bastante vuestra banda. Muchísimas gracias. Pues por mi parte un placer un saludo a todos y espero que esto se acabe cuanto antes y que nos puedan llevar a Sevilla y ya vernos las caras que a mí lo que me gusta es un concierto conocer gente y compartir el sudor con el resto de la gente también. Y bueno, es un placer y la verdad es que muchas gracias por la entrevista que siempre es bueno joder ver la cara afable, ¿no? de un grupo. Que no sea todo negro y todo mala hostia. Oye, yo llevo una clasera roja, ¿eh? Yo soy el único. Hablaremos de eso, hablaremos de eso, Dani. Lo hemos apuntado, a mí lo ha apuntado también. Yo muy negro. No, yo por mi parte igual, lo mismo. Muchas gracias por vuestro tiempo, por la entrevista y lo mismo que mis compañeros. Encantadísimos de, en un futuro no muy lejano, esperemos que sea cuestión de semanas o de muy pocos meses, bajar a Sevilla y bueno, bajar a Sevilla y recorrer media España. Lo que nos dé tiempo a hacer. Y sobre todo eso, gracias por vuestro tiempo y por el apoyo. Yo por mi parte agradeceros también el tiempo en realizar esta entrevista y que ojalá que nos veamos pronto porque Sevilla es una ciudad que no conozco y me gustaría conocer y más si es yendo a tocar. Muchísimas gracias, es un placer conoceros también. Espero que nos podamos ver en persona y que podáis asistir al concierto y luego tomarnos con las cañas. Dani, todo lo que sea salir de su casa se le iluminan los ojos. Se le paga así como patos. Entonces va con el nombre porque aquí... Gente de Sevilla, gente de Sevilla, cuidado con Dani. Cuidado con Dani. O sea, que va con el nombre. Un saludo y un abrazote fuerte. Venga. Muchísimas gracias. Muchos besos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Gracias, un placer. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!